La Lumi Alicia María, aquí están los once titulares de Hugo Matea, aquí está... Se puede revaluar. Se puede revaluar. Se puede revaluar. Señoras y señores! Se puede revaluar. La cancha es el cobertor. Corta, cerra con la peruanza. Otra. Y toque corto. El cobertor. Al lado izquierdo. Al lado izquierdo. La peruanza le queda. Quede un juego. La peruanza le queda al centro. Al dalas para adentro. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Oh, no se tiene! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Es cabido para gente que no está permitiendo y... ...que no está cabido. ¡Vamos! 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 Que eso... ¿Te escuchas? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!